Dos intervenciones hechas por la Fuerza Pública y el Organismo de Investigación Judicial en la recta de San Carlos en Buenos Aires de Punta Arenas y en el puesto de Barú dieron con el decomiso de armas y gran cantidad de municiones. En estos operativos se detuvieron a cinco vehículos que se presumía que estaban vinculados con tráfico de drogas. Luego de las revisiones no se encontró sustancias prohibidas, pero decomisaron varias armas y unas 193 municiones, entre ellas 134 de AK-47. Según el reporte de la Fuerza Pública, dos hombres fueron pasados a los tribunales de flagrancia por ser quienes portaban el armamento y sus municiones.